Amigos, estos son los videos que subí el día de ayer, campechaneando y estadística política con AMLO, benditas redes sociales. Así responde AMLO a proceso, cachetada con guante blanco. AMLO no está solo. Ya es ley, nadie ganará más que AMLO y adiós a pensiones de expresidentes. Nunca el salario por debajo de la inflación, nueva propuesta de AMLO y Morena. ¡Comenzamos! Amigos, quiero mostrarles cómo está el tipo de cambio del peso dólar, cómo cerró al día de ayer. Y hoy amanece que el dólar está en 19 pesos con 86 centavos. ¿Qué quiere decir eso? Que el dólar está bajando, amigos. En el siguiente video les voy a pasar la gráfica que estoy llevando, donde le vamos dando seguimiento diario al dólar, amigos, a los combustibles, para que vean cómo va fluctuando durante todo este tiempo. Cosa rara que, como dijo Peña Nieto, el dólar bajó. ¿Y por qué no bajan los combustibles? A ver. Bueno, amigos, vamos a pasar directamente a este video que ya les tengo aquí preparado. Vamos a verlo y vamos a escuchar lo que dice López Obrador en compañía de Mario Delgado, de Olga Sánchez Cordero y también de igual manera de Ricardo Monreal. Vamos a escuchar con mucha atención. Les voy a pasar este video. Entonces, ¿qué vamos a presentar? O sea, ¿qué sí quiero yo presentar a la Cámara? presentarles a ustedes, legisladores libres y independientes. Yo quiero presentarles la abrogación, derogación o cancelación de la llamada reforma educativa. Quiero presentarles una reforma para mejorar los salarios de los trabajadores. Miren, quiero que se pongan en la Constitución y veas una propuesta para que ustedes lo analicen, lo estudien y, como se dice, en su caso se aprueben. Quiero que cuando un niño se ponga un renglón en la Constitución que diga algo así, los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación. Le voy a decir, porque aquí no nos escuchan, aquí no nos venen, pero que entre todos le demos una cachetada con un guante blanco a la política neoliberal. Una cachetada al prián. ¿Qué hicieron en este periodo neoliberal? Le quitaron poder adquisitivo al salario. Porque durante mucho tiempo los aumentos al salario siempre estuvieron por abajo de la inflación. Eso se acabó. Se terminó. También, vamos a la democracia sindical. Libertad y democracia sindical. Que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Voto libre y secreto. Todo esto lo tenemos que revisar, analizar y, en su caso, aprobar. Vamos, también, a impulsar muchas medidas para garantizar el derecho a la salud. Ya está en el artículo cuarto de la Constitución, pero es letra muerta. No se cumple ese mandato. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos en el país. Y vamos, también, a la pensión universal para adultos mayores. Vamos a la pensión a personas con discapacidad. Vamos, también, a garantizar el derecho a la educación. Porque se va a ajustar el marco legal y ya tenemos preparado el anteproyecto de presupuesto. Que, entre otras cosas, va a contemplar el otorgamiento de 10 millones de becas para estudiantes en nuestro país. Y ya, ahora sí, termino diciéndoles que, en poco tiempo, sobre todo los diputados, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, van a tener en sus manos el proyecto de presupuestos, ley de ingresos y presupuestos. Les adelanto, en ley de ingresos, no va a haber aumentos de impuestos en términos reales. Excelente. Escuchen, ¿eh? Escuchen. Les adelanto, no va a haber impuestos nuevos. No van a haber gasolinazos. No van a aumentar en términos reales. La luz, el gas, el diésel, las gasolinas. No va a haber déficit. Es decir, no vamos a endeudar al país. Esto, por lo que corresponde a la ley de ingresos y en lo que tiene que ver con el presupuesto, vamos a impulsar mucho el desarrollo y se va a apoyar mucho a la gente. Realmente, lo que se va a destinar al bienestar del pueblo de México es lo que nunca se ha destinado en toda la historia. Le vamos a dar atención a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia. Y esto se va a dejar de manifiesto en el presupuesto. Le vamos a dar preferencia a los pobres, a los humildes. Y aprovecho para decirles que había la mala costumbre de maiciar a los legisladores. Había toda una partida para asignarles presupuesto a los diputados. Una partida de moches. Eso ya no va a existir. Y cuando les pregunten, sus ciudadanos, y ustedes qué están haciendo, qué nos traen acá en nuestros distritos, van a poder decirles mucho. Porque nosotros aprobamos el presupuesto y en ese presupuesto se acordó aumentar al doble la pensión a los adultos mayores. Ahora vas a recibir más. Ahora van a haber más becas. Ahora va a haber pensión para discapacitados. Ahora se va a atender a los jóvenes como nunca. Ahora, no va a haber jóvenes sin oportunidad de estudio y del trabajo. Entonces, ya no va a haber necesidad. Aunque algunos a lo mejor se quedaron con esa idea. A ver, ¿cuántos recursos vamos a bajar? ¿Se acuerdan de estas palabras, no? Vamos a bajar recursos. Eso se terminó por completo. Y les pido apoyo, como siempre, colaboración para que cumplamos todos con el pueblo de México. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias, presidente. Se retira. Bueno, amigos, pues prácticamente, ¿con qué nos debemos de quedar de toda esta vasta información que nos acaba de dar López Obrador? Primero, no se va a disminuir los salarios. Nunca van a estar por debajo de la inflación. Cada vez que hay un aumento de salarios, que nunca esté por debajo de la inflación. Lo segundo, los apoyos a las becas de los estudiantes. También, de igual manera, el apoyo a las pensiones para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Lo otro, ya nadie va a poder obligar a poner a un sindicato, a unos representantes, que bien sabemos que luego están en estos sindicatos, personas conocidas, familiares, amigos, manejo de influencias de las personas que están en el poder. ¿Para qué? Para que con el sindicato todavía, puede pasar una secretaría, no lo sé, pero sí suele suceder, para que todavía las personas tengan más poder, tengan al sindicato, tengan una secretaría y ahora sí puedan dar plazas, contratos, hacer lo que quieran. También, de igual manera, también cabe destacar que no van a haber gasolinazos en términos reales, solo por inflación. Pero no va a haber gasolinazos, aumentos como están aquí a cada rato, cada día. Ya no es cada mes ni cada semana, cada día ya no va a haber gasolinazos. Eso, amigos, es lo más rescatable de este gran mensaje, grandes propuestas de López Obrador. Dale me gusta a este video para que más gente se pueda enterar de esta información. Nos estaremos viendo en uno próximo y recuerden que siempre los números serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.